Bueno, Slime Rancher 2, capítulo 2 Voy a mostrarles más o menos lo que estuve haciendo, ok, afuera de stream Consigui un poquito de dinerito, como ven, estoy usando un poco también Pero hice, no sé si se acuerdan que capturamos el capítulo anterior unos slimes de peces, creo que era Y estuve investigando un poco más y conseguí unos slimes de roca Entonces los junté con estos de los peces Y como estos son los que por ahora me dan la mayor cantidad de dinero, o sea, son los que más me renta Les compré un autoalimentador y les compré un recolector de plots O sea, me gasté un poco, bastante dinero en esto Y nada, eso fue lo poco que hice, no hice mucho más Porque tampoco tengo el poder adquisitivo para hacer tantas cosas Pero lo que voy a hacer el día de hoy, me gustaría conseguir ya el jetpack Porque como estoy acostumbrado a usar el jetpack, ya me da un poco de paja no tener jetpack Entonces vamos a priorizar conseguir el jetpack A ver, creo que se consigue acá Ok, para conseguir el jetpack necesitamos plot de fósforo y mineral radiante ¿Cómo consigo minerales, gente? En otro lugar el mapa Bueno, creo que mis slimes están hambrientos, así que les voy a dar comidita Ah, sí, una cosa más que hice fue mejorar los cultivos Como ven, les compré tierra nutriente e irrigador Para que crezcan más rápido Porque creo que es una buena inversión Porque es la fuente en la que me van a dar dinero Entonces por eso les puse esto Probablemente esté hoy explorando la ciudad Ok, esto que comen carne y vegetal Ok, le voy a dejar vegetal por aquí Para que tengan comer, para que tengan para comer Esto que comen fruta Ok, van a comer Y acá también están cagados de hambre Y eso también Estos comen de todo Así que vamos a darle un poco de todo Lo que voy a hacer ahora es recolectar los florts Lo vendo y vamos a explorar Vamos a ver si podemos conseguir más slimes Lo que pasa que ¿Saben lo que pasa? Que no tengo más corrales No tengo más lugares para los corrales Entonces lo que tengo ganas de hacer hoy Es abrir un nuevo espacio del rancho Va, el rancho no Porque este lugar no se llama rancho Se llama observatorio Entonces me gustaría abrir un nuevo lugar para el observatorio Llegué a tener creo que 4.500 Cuando recolecté todo antes de hacer las mejoras Así que se podría decir que empezó el imperio del dinero Empezó el imperio de la caja de los slimes Gente No, les tengo que contar una historia Una mega historia triste de lo que me pasó hoy boludo Que no saben boludo No saben Amigos Cuando estaba explorando Me encontré con el slime dorado Me encontré con el slime dorado Y justo tenía una frutilla y le di a comer Me dio el plort dorado Entonces estuve toda Estuve todo el día jugando O sea todo el momento que jugué a la tarde Con el plort dorado del inventario Porque lo quería mostrar en stream O sea lo quería vender en stream para mostrarles Bueno cuestión Conseguí a estos cabrones de roca Y cuando les entré a combinarlos Me mataron Porque vieron que estos te hacen daño No me di cuenta y me mataron amigo Me mataron y perdí Perdí el plot amigo O sea no sabía que perdía las cosas cuando te mataban Entonces nada Perdí el plot dorado Que valía A ver cuánto vale Creo que vale como 300 ahora 274 No, no, no Voy a explorar Tengo 2900 de oro Como ven en el mapa Tenemos para agrandar acá Agrandar acá O agrandar acá Estoy pensando en agrandar acá Maybe En esta cueva Creo que la cueva me sirve para Tener más slime fósforos O slimes que necesitan La oscuridad La guarida Esta extensión de invernadero Oscuro, húmeda Y cubierta de hongos Es un refugio de sol Para slimes Y rancheros por igual Me sale 1800 ¿Lo abro, gente? Sí, lo voy a abrir Ok Nice A verlo Nuestro nuevo lugar Uh, uh Está lindo, está lindo Cinco corralcitos tenemos Bueno, nice Voy a investigar Y vamos a ver si conseguimos nuevos slimes Para crecer nuestro imperio Nuestro imperio ranchero Ewe, gente Literalmente tenemos un emprendimiento De cacas de slime Y no sé a quién La verdad no se viene el lore No sé a quién se lo estamos vendiendo Supongo que alguien Alguien fanático de la caca de los slimes Pero nuestro emprendimiento De caca de slime Víctor Beatrix Lo he hecho Creo que he descifrado El código súper misterioso Que me enviaron Igual el lore es medio aburrido ¿O no? Que no me rompa la ola Víctor, no me rompa la ola Víctor Oh, probablemente te estás preguntando ¿Qué dijo? Bueno, determiné que esta Inteligencia artificial misteriosa Tal vez incluso la indígena Envió un mensaje que dice Hola No mucho Pero las cortesías Cuentan para algo Sin embargo Lo que es más importante En el momento que lo descifré Recibí otro mensaje Todavía no lo he descifrado Pero el código es considerablemente Más complejo ¿Y este quién es? Ogden Ortiz ¿Sabes que te tenía que preguntar? ¿Desde que me conseguiste Un suministro constante De frutas de coca dova? ¿Le di coca? Gente, a este le suministro coca Gente Así que Si ves algo nuevo Cuéntamelo todo Déjame a un lado Las delicias Delicias Quiero cerrar todo Sobre la nueva flora Y fauna que descubras Nunca lo olvides Cada pedacito de este mundo Salvaje es precioso Y merece nuestro cuidado Y respeto Y mantente ahí Hidratada ahí afuera Todas estas aventuras Te harán sudar Así que toma este grifo de agua No Bueno listo Gracias pa Vamos a Vamos a investigar Un poquito lo que vendría a ser Nosotros descubrimos todos acá Y me di cuenta Que este es el portal Como ven El portal me lleva hasta aquí Entonces Creo que vamos a ir ahí Y si los cálculos No me fallan Acá debería Debería haber otro portal Porque Si esto Te manda hasta acá Entonces este Tiene que mandar hasta acá Pero bueno Primero creo que voy a descubrir bien esto Y después iremos para acá Porque bueno No quiero tener 10 mil lugares que explorar Prefiero mantener un orden Así que vamos a ir para acá A descubrir que onda Matamos slime de paso No Tira Acá está el portal La gente Acá fue donde conseguí El slime El slime De roca El azul Así que por acá Debe haber slime nuevos Vamos a ver si hay slime nuevos En el que podamos Esclavizarlos O sea Esclavizarlos no Tenerlos en mi casa A eso me refiero Ven Acá están los roca Acá están los roca Ven Ahí están los roca Acá los conseguí Acá los conseguí a los roca Están acá Me gustaría conseguir Lo que comen los roca Que son las remolachas A ver si hay Oh Esto me da dinero gente Ahí me acaba de dar 50 de oro God Ahora cuando no hay mucho dinero Todo cuenta gente Todo cuenta Acá hay remolachas God Bien perfecto Voy a hacer una granja con esto Voy a hacer una huerta con esto Nice No vamos a volver para atrás Ah acá 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 estuve Viniendo Acá estuve viniendo Y hay algo Hay algo interesante Miren Por acá Por acá Por acá Por acá Miren 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 Por ahí Por ahí Por ahí Si ahora me vengo acá Este geyser Me meto acá Ay ¿Cómo no llego ahí? Esperen En este tiene que ser Ahí estamos Me meto acá ¿Era por acá? Sí, no Sí, sí, sí Era por acá Miren Miren esta cueva Miren esta cueva Miren esta cueva Acá hay slimes De no sé qué son estos Slimes ¿Qué es esto? Slime de roca Acá hay slime de roca Pero acá ¿Qué es esto? Slime de murciélago Amigo Acá hay slime de murciélago No lo puedo creer Vamos a llevarnos Slime de murciélago Y creo que están Los cristales también acá ¿Ven? Acá están los cristales Tenemos slime murciélago Y están slime cristales No, no, no 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 Chupame la pija La concha Acabo de perder Todo mi progreso Amigo Había una cascada Yo y bueno Me caigo por ahí abajo Y amigo Me tiro por ahí Y ya está Amigo Pero la puta que lo parió Bueno, vamos de vuelta No hicimos mucho igual Voy a aprovechar Para darle de comer A los pibes Voy a comprar un recolector De plots En cada En este Porque creo que Me ahorra mucho tiempo Que recolecte Los plots Automáticamente ¿Qué paja Boludo? ¿Cómo me voy a morir ahí? Voy a acá también Comprar un recolector De plots Pimba Recolecta todo Bueno, voy a ir de vuelta Voy a ir de vuelta Vamos que tengo Quiero conseguir el slime Quiero conseguir el slime De murciélago ese Y quiero conseguir el slime De cristal Ya están los en mi colección Dios Necesito más energía Boludo Necesito más energía Porque no puedo correr Boludo No puedo correr Me da paja Tener que dejar de correr Cada 10 segundos Boludo Che, miren Me puedo ver los pies Que loco, ¿no? Ok, acá estamos Acá Vamos a agarrarlo de cristal Esta vez no me va a cagar No, no Pará, boludo Están los malos Yo necesito los murciélagos No hay más murciélagos ¿Qué onda? Estaban re facheros los murciélagos ¿Eh? ¡Slam de charco! Voy a tener que esperar Que respawnen de vuelta Los murciélagos La puta madre Me voy, me voy, me voy Después conseguí Los murciélagos Consigí, conseguí Slime de piedra Digo, de cristal Y conseguí de Acá hay uno de murciélagos Está con roca Bueno, en un rato vuelvo Así consigo más También había encontrado Otra zona que estaba God Gente, pero no sé Dónde es Creo que es Creo que es más acá No sé cómo llegué a esa zona Llegué a una zona God Amigo Era todo de lava Me acuerdo Tipo, me metí un segundo Y me fui porque No quería tener más Slimes Pero no sé dónde era Creo que era por acá Sí, sí, era por acá Era por acá Es acá, es acá Miren Miren Uh Ok, ok Acá hay más de Hay más de cristal Y están los boom, gente Los boom Acá están los booms Los slime de boom Acá Hay murciélagos Nice Vení para acá Ok, slime murciélagos Consigí uno nomás Ok O no importa Vení por acá Ok Ok Esto no sé cómo es No, si toco No, no Si voy a morir acá me mato Si voy a morir acá me mato Si voy a morir acá me mato A mí me esperen Esperen, esperen Porque tengo todo No me puedo morir Vení por acá Vení por acá Vení por acá No, no, no Para, para, para Para ahí ¿Cómo hago? Parkour 30 de vida La puta madre 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 No Lo encontramos, gente Encontramos a uno Un murciélago, gente Un gordo murciélago Un papo murciélago, gente Bueno, paren Voy a ir a mi Voy a ir a mi casa Come fruta Ok Come fruta Oh Slime de fuego ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Slime de fuego No lo voy a agarrar todavía Porque no tengo No tengo espacio en el inventario Voy a agarrar mi rancho Voy a agarrar un poco Y después vengo a buscar más slimes ¿Y este? Largo rosa Coalicolianillado What the fuck, man Necesito, necesito dinero, gente Necesito dinero Necesito dinero, dinero, dinero Like si quieres dinero También Llevamos a mi casita Tenemos unos slimes exóticos En mi inventario ¿Y qué voy a hacer con ellos? No tengo ni idea por ahora Porque tengo muy poco dinero Y no sé cómo dejarlos En un lugar sin que se mueran Porque Lo que podría hacer Es hacer corrales ya En el Ah, sí Podría hacer corrales Acá donde abrimos Un estanque Podríamos hacer Para dejarlos de agua No, acá no Ahí va Uno, dos, tres Ok, los slimes charco god Después tenemos acá Acá vamos a poner a los Voy a comprar un incinerador Ay, ¿por qué compro un incinerador? ¿Para qué quiero un incinerador, gente? Bueno, ya fue No sé, voy a comprar un incinerador No sé qué me pasó en la mente De acá voy a comprar un corral Y le voy a dar muros altos Que no me alcanza para los techos Vamos a conseguir un poco de dinerito Un poquito de dinerito Para lo de fuego Ah, lo de fuego Los puedo dejar ahí adentro God, entonces Ay, perdón Mis slimesitos Tomen, tomen, tomen Estaba de excursión Estaba de excursión Bueno, listo Ahí vendí todo Con 6.500 de oro Voy a comprarle un red de aire Para que no se escape más Y a este A ver El de murciélago Come fruta Estos comen carne Y estos comen vegetal Me conviene Me conviene juntarlo con un boom, eh Voy a juntar los murciélagos con un boom, gente Creo que está bastante rentable hacer eso Porque como los Bueno Como los boom comen carne Los junto con uno de estos Que comen fruta Entonces lo doy fruta Y listo Ya me dan caca de boom Sin darles carne Porque es re complicado conseguir pollos y eso Tipo Es más fácil cosechar gran Tener granjas y eso Que tener un Un coso de pollos Darle comer A esto Ahora me va a soltar una caca Agarro la caca Y se lo doy a este Y ahora este va a tener hambre Por lo tanto le doy una Le doy una de estas Y esto me va a dropear Uno de estos Y uno de estos Este Explot de boom ¿Dónde está? El murciélago Acá Toma, toma Ahora tenemos dos Ahora que tenemos dos Y tenemos este Vamos a poner este Explot Este boom Vamos a darle este Y ahora Lo voy a darle a comer Porque bueno Acaban de nacer Y tienen hambre Los hijos de poo Podemos poner siete por cada corral Creo que está bien siete por cada corral Estuve formando un poco Lo que voy a hacer ahora Después de poner Después de poner Los cabrones esos Ahí en la cueva Voy a juntar los cristales Para el primero Sí Voy a juntar los cristales Con algún Con algún slime Que encuentre por ahí Y quiero conseguirlos Quiero agarrar los slime de fuego Para tenerlo ya No sé cómo Meterlo en el incinerador ¿Por qué tengo un incinerador? Amigo O sea ¿No se escapan los slime de fuego ahí? ¡No! Lo encontramos amigo El de algodón Boludo El slime de algodón No lo puedo creer Está acá ¿Qué come? Vegetal Bueno ahí está Le vamos a comer así Creo que me queda en el mapa Creo que si le hagas de comer Te queda en el mapa Porque si no A ti te matan El de Willyrex También había hecho una canción De Willyrex ¿No se acuerdan amigo? Yo lo re miraba O sea lo miraba Para cagarme de risa a ellos Me burlaba de ellos Me burlaba de ellos Y yo era un niño rata también Decía no Decía no Menudo niño rata Decían son estos Y yo era igual boludo Pero No no La concha No lo alegre Gente Ustedes se consideran Niños ratas Va Sí Niños ratas Sí Sí que era triste Amigo Tenés que estar feliz Para ser un niño rata Amigo Es que pensé que Para mí si jugás a la computadora Y te gustan los juegos Y ponle que mirás Streams y Youtube Sí o sí vas a pasar Por una etapa de niño rata Hasta que te hués Después te Los niños ratas Después se vuelven De grande Se vuelven giga chats O sea todo el mundo Pasa por esa etapa Voy a buscar los slime de Fuego Voy a agarrar un par Más de cristal Deben andar por acá O no lo de fuego Deben andar por aquí Voy a llevar un par de comida Porque O sea comida de carne Que acá como veo Hay un poco bastante Porque los de cristal Comen carne Y no tengo No tengo No tengo comida No les puedo Dar Comidita No hay más slime de fuego ¿Qué onda? Ah sí 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 Vení para acá Vení para acá ¿Se pueden combinarlo de fuego? Con una fogata O excepto que Que se mueva Es un slime Como una fogata ¿Cómo para mantenerlos gente? Vale no hay que mantenerlos Su hábitat Es con la mejora De incinerador que tenés Ok 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 Entonces ahora mejoro El incinerador Ok ok Gracias Ok nice nice Bueno vamos a volver a nuestro rancho Con estas cositas Vamos a hacer un huerto De remolacha también Que necesito de remolacha Para darle de comer a los pibes Ok estamos en mi rancho Vamos a hacer un par de cositas por ahí Los amo Los amo Los amo Los amo Muak 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 Esto es unos capos Lo cagan De gratis No hacen nada Ok el incinerador me dijeron Que lo tengo que mejorar Comedero de cenizas 500 Comprar Ok Y con esto puedo dejar A los slime de fuego acá Ok Lo dejo acá Y estos que comen Dieta cenizas Claro Ok 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 Perfecto Ah no estos no comen carne Comen vegetal Que tarado Comen vegetal Que boludo Estos comen carne Ok Voy a darle a comer Porque están hambrientos estos Bueno esto para el video Voy a hacer una transición rápida Y voy a reclutar todos los plots Y toda la platita Así que nada Esto va a pasarse Entre uno Pimba Gente experimento social Que pasa si hago así Que pasa si lo pongo acá A la gente Se muere Lo hago o no lo hago Ah no le pasa nada Eh que vamos a hacer ahora Después Después se le abre la cueva Pero ahora quiero explorar Esta parte Que supongo Que matando a este slime O sea no matando Explotando a este slime Eh Me podrá llevar hasta acá Creo Tipo Creo que me va a dar un portal Así que Voy a agarrar vegetales Porque es un slime Que come vegetales Así que vamos a agarrar Todos nuestros vegetales No no le voy a pegar dos tiros Lo voy a llenar de comida ¿Te imaginas? Mira el Iron Rancher Realista Pum Sacaba una pistola Y le pegaba dos tiros Toma 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 Si Explotó 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 Ok Ok Me dio este lugar Ok Ok Creo que en este juego No te dan llaves Sino que te dan Como pasadizos En vez de llaves Te dan como pasadizos Así que Claro Acá está el nuevo botón Que sería como una llave Del juego anterior Así que ahora Bien 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 Este es el nuevo portal Que nos va a llevar A la nueva ciudad Ok Se abrió el portal ahí Ok Voy para allá Nice Ok A ver A investigar esta zona ¿Esto qué es? Ok No sé A ver A ver A ver Oh A ver No Estos son los mismos De siempre Hay que adentrarnos más Hay que adentrarnos más ¿Qué es este slime? No Este es el de miel Este es el de miel Boludo Miren la cabeza Debe haber de miel por acá Y si está eso Debe haber de miel por acá Sí Sí Acá está el de miel Boludo Acá está el de miel Gente No Uno dorado Ah no No es de un dorado Ah pero come carne No tengo carne No tengo carne No era dorado Venga cagar No era dorado Oh Los slime cazadores Ok acá hay cazadores Gold Ya encontramos a los cazadores Nice Acá Oh Nuestro primer slime de miel Gold Lo voy a combinar con el de cristal Los de miel Sí 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 Vengan 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 Encontramos lo de miel Perfecto Que comen fruta Nice Nice Me gustaría encontrar una nueva Una fruta Los de miel dan buena lana Sí dan buena lana What the fuck Gallina de mar Amigo miren Este Esta gallina Re raro No Se lo comió Boludo Che no encuentro nada Boludo Qué onda esto Qué pasa Qué pasa loco Basta Basta Bromas Bien Bien mango 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 Encontramos mango Bien perfecto Con esto voy a hacer un Con esto voy a hacer una Una huerta Una granja Y creo que ya me voy a ir a mi rancho Y voy a empezar a Voy a combinar los slimes De miel Con los de Con los cristales Sí 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estatuas ¿La llevo? Me lo llevo Fue Oh se me desapareció Ok Y ahora me dio un slime Coli anillado Hostia hostia ¿Y este slime qué onda? Voy a tirar esto Ok nuevo slime Ok vamos a ir a Nuestro rancho Y vamos a hacer algunas cosas Que tengo pensado hacer ya Ok acá estamos Voy a vender este Plot Plot De Coli anillado A ver cuántos salen estos 50 nice Bueno creo que los voy a cosechar O sea los voy a cosechar Los voy a tener Pero antes Voy a ir a la cueva Como ahora conseguimos los slime de miel Voy a Combinarlos con lo de cristal Que me parece una buena combinación Ok ya están cagados de hambre Ok comen vegetal Y los slime de miel Comen fruta Ok voy a darle Uno Dos Tres Me voy a guardar Un mango menta Para Para cosecharlo Ok Acá se combinó uno Acá voy a combinar No 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 Por favor no te lo comas Ok Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Estos Estos slime rosas Con los conejos Creo que ya no me sirven más Si 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 Creo que los voy a liberar Y ahora voy a dejar Este acá No por favor no te comas esto Perfecto Voy a dejar este acá Para que viva solo por ahora Va a vivir solo Por ahora va a vivir solo Y otra reforma que voy a hacer Es que voy a sacar la cosecha De estos De esto De las zanahorias Y lo voy a convertir En una cosecha De Puedo convertir Puedo cambiar la cosecha Quitar cosecha Y voy a poner cosecha De mango menta Porque las zanahorias O sea No me renta mucho ya O sea Literalmente A nadie le gusta la zanahoria O sea Si están buenas al principio Pero ahora Ya que tengo su comida favorita No me renta darle zanahoria A mis slimes Los colinillados Tienen que estar en piedra Porque Tienen que estar en la oscuridad O sea Convertir en piedra Oh my god Oh my god Es verdad Bueno entonces lo que voy a hacer es Escudo solar Listo Ahí está Ahora sí Están protegidos Están protegidos Tranqui Tranqui Oh voy re bien eh Voy re bien eh Estoy re bien Estoy re bien organizado Creo que Aproveché los errores Que hice en el Slime Rancher 1 Y acá aprendí a hacer todo bien Va no sé si bien O sea Yo veo que estoy bien Dios mío Que juego para viciar Este juego Que juego para viciar eh Dios mío Está hecho para perder Siete horas Literalmente de tu vida Y no te das ni cuenta Siempre te mantiene Como haciendo algo O le tenés que agarrar comida A los slimes O tenés que hacer esto O tenés que hacer lo otro Entonces eso es por Por eso es tan Adictivo Es un juego de farmeo Full farmeo Voy a reconectar un poco Lo que tendría que ser los plots Voy a vender todo Y voy a ver cuánto dinero tengo Ale ¿Por qué subió o baja La venta de los plots? Creo que si vendés mucho Eh bueno Obviamente hay más plots Y bueno La gente va a comprar menos Porque como hay más Y por eso baja Es como Es como el mercado en la vida real Cuando un producto Cuando hay Muchas cosas de un producto El precio tiende a A bajar Porque bueno Con muchos te venden Vos le vas a comprar el más barato Y cuando hay menos Cuando hay escasez La oferta sube Por ejemplo La oferta del mundial Amigo La oferta del mundial Hay muy poco Entonces Hay muchos quiosqueros Que venden A capaz 300 pesos Cuando sale 150 Y hay gente dispuesta a pagarlo Porque no hay Eso es literalmente La ley de oferta y demanda Que pasa en este juego también Por algo Los slimes Que son Más difíciles de conseguir Como el dorado Sale de 500 Y el slime Rosa Que está en todos lados Sale 7 Porque quien Quien mierda Quiere esto Así que nada Sería 25 dólares Por la clase de economía Básica Bueno perfecto Estuvimos vendiendo Un poco de todo Ya tengo 5700 de oro Y lo que quiero hacer es Quiero conseguir el jetpack Gente Me gustaría conseguir el jetpack ya Así que Voy a buscar bien Como se hacen Con 10 de plos de fósforo Y con mineral radiante Como consigo minerales Como ven Ya tengo la mejora Lo que si no se Donde Donde succionar Por ejemplo Si succiona así Me aparecerá mineral No Donde puedo succionar Amigo Succionar esta Estoy intentando succionar Todo Oh What Oh What the fuck Mirá Amigo Miren esto Que onda Están jugando Amigo Es ahí Como llego ahí Boludo Oh Amigo Alto parkour Me mandé Ya sé donde puedo succionar Gente Acá había Acá había Acá había Para succionar Gente Acá 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 Oh Si 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 Arena Sedosa La más fina Y suave arena Que pudieras ver No sirve para Castillo de arena Ok Ok Pero Yo necesito Los otros minerales Ok Si subo Ok Puedo subir acá Como para subir ahí Si subo ahí Puedo agarrar el mapa Y puedo ver todo Voy a subir ahí Voy a subir ahí Ok Acá hay pelo de roca Esperen Vengo por aquí Y esto Bueno no sé bien Después veremos Qué onda esto Ok Voy a ver si puedo subir ahí arriba Que está el mapa ¿Cómo llegó ahí boludo? No puedo llegar ahí Ok No pasa nada Ah Come todo el mapa Llegó Entonces si lo puedo combinar Con el cazador Porque el cazador como come carne No quiero combinarlo Con otro que coma carne Porque si le veo a otro que come carne Alta baja Con tantos pollos Para darle comer Bueno Vamos a volver al rancho ¿Qué pasa que no No haya conseguido nada Tipo Para succionar amigo No sé No sé dónde están Para succionar boludo Por acá 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 Sí 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 Jalea Petria Bueno pero me chupa un huevo La jalea de Petria No quiero jalea Petria Yo quiero Para hacer el jetpack Gente Uh está enojado Está enojado Está enojado Ah mirá como le cambia la cara Re tierno ahora Ahora re tierno Recién re enojado Y la nena le cambia toda la cara Ah Estabas enojado ¿no? Y ahora Hoy avanzamos Hoy avanzamos bastante A ver si encuentro Algunos minerales radiantes Se supone que acá hay ¿No? ¿En qué mundo estoy? ¿En la isla? No no sé dónde estoy En las cuevas Ok nice Acá Acá minerales radiante Esto es minerales radiante ¿Es esto? Si 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 Encontramos Encontramos Ok tenemos tres Estamos Siete más Siete más Ok ya sé Ya lo encontré Ya lo encontré Amigo está lleno de alquitranes Amigo Más listos de alquitranes Los odio Tendría que tener agua Amigo Tendría que mejorar El backpack ¿Cómo se llama esto? El succionador Ahora que tenga agua Porque esto es rompe bolas No Para 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 Está lleno amigo ¿Qué pasa? Che no encuentro más El mineral radiante Voy a morir Voy a morir Váyanse Váyanse No 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 Esperen 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 No Dale amigo Re complicado Conseguir esto ¿Qué es esto de mineral radiante? ¿Por qué no me Amigo Tranquilamente Este juego podría hacer Una actualización Oh Ven Oh Bien 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 Ocho Y acá hay más Joya 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Tenemos todos Tenemos todos Tenemos jetpack Ahora plot fósforo Amigo Plot fósforo Lo tengo para tirar para arriba Voy a agarrar un par de slime Para hacer unas cosas Que no puedo decir para qué es Bueno nada Estamos aquí Vamos a poner esto ahí Me tenéis radiantes Pimba 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 Necesitamos fósforos Necesitamos plot de fósforo Que los tengo Tenemos una banda A ver listo Ahora dejamos esto ahí Plot de fósforo Y creo que ya nos alcanza para el jetpack Bien 10-10 Mejora Pimba Si Tengo el jetpack Gente tenemos el jetpack Por fin A ver Si tenemos el jetpack Bien Después lo mejoraremos mejor Lo mejoraremos mejor Ja 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 Y ahora lo que voy a hacer Para 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 Gente No No hice eso Gente Yo no Yo no hice eso Yo no hice eso Gente Esperen Esperen No me di cuenta Boludo Pensé que era así Boludo Pero yo creo que era así Gente Eeeh No Voy a probar Voy a probar A ver Perdón Perdón Boludo Me arrepiento Me arrepiento totalmente De lo que acabo de hacer Era de chill Bro Era de chill Ja 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 Ah entonces si Si era de chill Ya está Ya está Ahora si voy a meterle comida A ver A ver Claro Ahora si No Claro Ahora si Ahora si No soy un asesino No soy un asesino Boludo Bueno está bien Los mate Boludo Los mate Y que Los mate Y que Los mate Y que Eran mis slimes Voy a dejar este capítulo Por acá Creo que avanzamos Un chingo O sea un montón El próximo capítulo Seguramente nos enfoquemos En combinar O sea quiero conseguir El casaba Más Más De estos Para combinarlos Y seguramente También Estemos Haciendo un poco De Tipo Las mejoras Quiero Aprovechar Hacer todas las mejoras Bueno todas no Pero las que más fuera Así que Nada gente Muchísimas gracias a todos Los que vienen Esto en Youtube Hasta acá Les mando un beso A todos los que están Viendo esto en Youtube Si quieren más Slime Rancher 2 Les dejo Les dejo no Dejen un like Y nos vemos En el siguiente capítulo Chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.